¿Qué onda brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y ahora, como ven, estamos jugando en la PS Vita y vamos a jugar una partidita de Black House 3. Vamos a hacer el enlace. Enseño esto para que muchos no piensen que es un gameplay jugado desde la PlayStation 4 y puedan ver que sí estoy jugando. Ya ven que yo, pues, hago diferente los gameplay. No me pueden ver que estoy jugando con la mano o algo así. Así que voy a hacer lo que es el enlace para que ustedes puedan ver que sí. Efectivamente el gameplay es desde mi PS Vita, brothers. Así que vamos a ver. La verdad, con Manny me estuvo comentando que es bastante difícil. Él ya ha subido videos así y me ha dicho que es bastante difícil. Así que, como pueden ver, pues, estamos desde la PS Vita y ya estoy aquí. Y me voy a aventar una partidita, ¿no? Una partidita. A ver qué ondas. Bien. Vamos a ver. Me voy a meter otra vez en la función. Vamos a buscar una partida. Espero que no esté demasiado comenzada y pueda jugar bien, brothers. Así que, bueno. Como un reto, me pongo a matar un poco más de 5. Vamos a jugar en un... Vamos a ver si podemos jugar un Kill Confirm. A ver si no está muy comenzada la partida. Bueno, brothers. Ya estamos aquí en la partida. Uf. Vamos a ver qué tal nos va, bro. A ver. Definitivamente, brothers. No sé. A ver. No. Ok. Hay que apuntar, disparar. Pero no sé cómo correr. O sea, no se puede correr ni distra... Ni distra... ¡Mierda! ¡Ah! Vamos a ver si logramos, aunque sea, matar unos 5. Pero lo loco de todo esto es que... No puedo correr. Ni deslizarme. No lo puedo hacer, así que... Voy a tratar de venir a buscarlos por aquí. Esperar un poco, a ver si entran a la casa. ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Van a cambiar, van a cambiar. Venga, vámonos por acá. ¡Qué difícil, brothers! ¡Qué difícil! Lo más difícil es porque no puedo correr. Me voy a poner por acá, forma de campear. ¡Se vale! Porque estoy desde la pies vita. ¡No, no! ¡Distracción! ¡Distracción! ¡Ah! ¡Le volé la cabeza! A cargar, a cargar, a cargar. Tenemos UAV. Cubrámonos un poco. Se nos fue la magia. Anda un cabrón por aquí. Brothers, no puedo correr esto. ¡Uf! ¡Me saqué paquete! ¡Increíble! 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 ¡Vamos! Pero no puedo correr. ¿Vienen o no vienen? ¿Vienen o no vienen? Vienen por este lado, creo. ¡Oh, my gatos! Mi amigo está... ¡Oh, oh! No, no, no. No, no, no. Voy a apuntar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Venga! ¡No estoy hecho! ¡Qué difícil, man! Sé que estás ahí. Sé que estás ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Carga! Tengo paquete, pero tendría que salir de aquí para buscar qué será, qué será. ¡No, no, 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 no! ¡Bien! A ver, a correr, a correr, a correr, a correr. ¡No! ¡Uy, suerte, amigo! ¡Qué buena esa! Gracias. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo cambió respawn así? ¡No! ¡Qué increíble, man! Y todavía están por aquí. A ver. Borra eso, borra eso. Quítalo, 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 quítalo. Imposible. Está el respawn acá. Bien, lo quemaron. ¡Uy, ahhh! A ver, abajo. ¿Cómo me agacho? ¡Venga ese paquete rápido! ¡Venga ese paquete rápido! La verdad... Oh, bueno, lo vamos a tirar. Venga, vámonos. ¡Vámonos! Al menos algo en el paquete de ayuda. ¡Es que no puedo correr! De verdad, no se puede... O no sé. ¿Cómo correr? Aunque yo quiera llegar rápido. Oh, oh. Oh, oh. Cuidado. ¡Mierda! ¡Ahhh! Lo mierda es que me deja hasta aquí lejos. ¡Ay, ay, ay! Quiero avanzar. ¡Ehhh! Le preguntaré a Manny si se puede correr. Porque yo no puedo correr. Ni cómo. A ver, por la pantalla. No. Se sacaron un helicóptero ya. Creo que... Oh, oh. Oh, oh. Viene por acá. Viene por acá. Vamos a esperarlo. No. Ya los mataron. Bien. Bien. Exquisito. Venga. Mis amigos están jugando súper bien. Porque los están reventando. Mis compañeros. Yo pues estoy haciendo todo lo posible. Pero es difícil. Porque no puedo correr. Oh, oh. Se van a venir. Y no les miento, brothers. No les miento. Esto está muy difícil. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. No. Viene por otro lado. ¿Quién tiró eso? ¿Quién tiró eso? Oh, oh. Viene por aquí. Yeah. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Voy a cargar. Porque veo que vienen con todo. Pero no creo que los deje pasar. Es a mí. ¿Cuál es de ahí? Los tienen aculados. No, no, no. Se va a cambiar. Se va a cambiar. Venga. Venga, venga, venga. Imposible. Necesito. Y, brothers. Ya leí una guía de movimientos aquí. Pero no dice nada de correr ni nada. Tendría que buscar algún tutorial o algo. Pero me voy a subir. Uy, me marcaron. No, 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 no. Ah, mierda. Y lo mierda es que me deja súper lejos. Ah. Bien. Saltando. Avanza un poquito. Oh, oh. Sé que se los están acabando. Mi equipo está con todo. Venga. Vamos. Me siento súper inútil. Oh, oh. Puede ser. Puede ser. Los tienen. Y no es mentira, brothers. Aquí. Alcanza a decir. Pero. Pero. Ahí hay un común manual. Ah, ah. Me salí. Me salí del juego. Pero no dice. Solo. Para. Para la utilización nada más. Pero no. No sé cómo. ¿Cómo correr? Pero creo. Ay, ay, ay. Granada, granada. Mataron a ese. Con la granada. A ver. Puta madre. Es muy posible que vengan por aquí. O no. O sí. Pero es que tenemos un cerveos por ahí. Voy a tirar esta chingadera por aquí. ¡Mierda! Tenía que venir otro. ¿Y por dónde me...? Oh, my gatos. Vamos. Vamos. Avancemos. ¿Cómo se corre, Dios mío? No puedo creerlo. Puta, vi algo ahí. Pero no. No era nada. Venga, me voy aquí. Por aquí andan un... ¿No? No. Me voy a meter. Me voy a meter. A pasito tum-tum. Pasito tum-tum. Pasito tum-tum. Pasito demasiado lento, siento yo. Pero, ¿qué se hace? ¡No, no, 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 no! ¡Compañeros! ¡Mierda! Y otra vez hasta aquí. Voy a saltar. No puedo deslizar porque... Trato de aplastar los Justin, pero no. Es más, casi siento que los voy a quebrar y no hago nada. ¡Corre! Se nos acaba la partida y yo no avanzo de aquí. Estos ya están aquí. Lo siento, compañero. Uy, 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 uy. Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo mataron. Ya están del otro lado. Me voy a meter aquí. Ay, hay uno que está botando las rachas por ahí. Pero mejor me vengo aquí al centro que está lo movido. Digo yo. Bueno, mi compañero lo eliminó con los Spike. Venga. Venga. ¡Ey! No sé cómo correr. Pero... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso es mío! ¡Oh, oh! ¡Me mataron! ¿Habré cumplido la matanza de cinco? Sí. Sí, espero que sí. ¡Oh, my gatos! Si sigo con mi pasito, tum-tum. ¡Bien! La partida ha terminado. Creo que... Vamos a ver si maté más de cinco. De verdad, necesito investigar cómo se puede correr aquí. No tengo ni idea. Ni idea de cómo se corre. A ver cómo quedé. Ahí me parece. O sea, la pantalla también puede ser táctil. Pero... No sé cómo correr. Tendría que averiguarme. Espero que les haya buscado... Bueno, gustado este gameplay así. La verdad que es súper difícil en un mapa más grande. Suerte que me tocó un mapa pequeño. Un mapa más grande para atravesar el correr. Maté nueve. Me mataron nueve. Hice nueve confirmaciones. Bueno, bros. Espero que les haya gustado de verdad. Aquí haciéndome una locura. Pues quería probarlo. Había visto a Manny jugar, como les repito. Y se me hacía bastante curioso. Y quería probar desde lo que es el enlace de PS Vita para jugar en Black Ops 3. Muy difícil. Hay que aprenderle bien. Hay que aprenderle bien, bien, bien. Déjenme y me salgo del lobby. Pero la verdad, se me hace muy, 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 muy difícil. Como pueden ver, vamos a ver un poco de la guía. Ahí te dice L1. ¿Dónde están los movimientos? Pero para correr, los Justin, yo los apachaba o trataba de hacerle, pero no corría. También con la cruz traté. No, no se pudo. Y pueden ver un poco así cómo se juega en el enlace. Y más nada, bros. Eso es todo. Regresar a la pantalla acá. No sé para dónde me regresa. Vamos a hacer una investigación. ¿Cómo les digo? No he jugado nada. Bueno, ahí nos salimos del enlace. Pueden ver. Me meto el enlace y puedo volver a jugar con este enlace del PS Vita. Pero la verdad, no sé, bros. Hablaré con Manny para que me den un instructivo. Y si les gustó esta locura de venir a jugar, la verdad, quiero saber si se puede correr o no. Pero bueno, bros. Dejen su like, comentarios. Ya saben, soy Mr. Brother Tech. Nos vemos en la próxima. Bye.